En el video sobre Manuelita Sáenz, vimos que cuando ella murió de cólera en Paita, así se llamaba el pueblito del Perú donde murió, quemaron todas sus pertenencias para que no se propagara la enfermedad. Y siempre se creyó que en esa quemazón había caído nada menos que el archivo del Libertador. Eso es lo que nos dice Indalesio Líbano Aguirre. Pero hace unos años apareció una nueva información. Manuelita se asila en el pueblito de Paita después de 1835, cuando el gobierno del Ecuador la expulsó del país y la mandaron para allá. A ella le tocó quedarse a vivir en ese pueblito pesquero durante poco más de 20 años hasta que murió en una pobreza franciscana en 1856. La verdadera historia del archivo de Bolívar es que, al parecer, ella sale con su archivo, que lo tenía en su poder, detrás de Bolívar para irse a reunir con él. Antes de salir de Bogotá ya ella sabía que Bolívar estaba muy mal y que lo seguro es que se muriera. Pero cuando va de camino de Bogotá a Onda para embarcarse y tomar la embarcación Magdalena abajo y así llegar hasta Santa Marta, recibe la noticia de que Bolívar había muerto en diciembre del año anterior. Entonces es cuando Manuelita se devuelve hacia Santa Fe con archivo y todo su equipaje. No habían pasado dos años cuando Santander de nuevo en el poder la expulsó hacia el Caribe. Ella llegó a Jamaica con su equipaje y, en especial, con el archivo de Bolívar. ¿En compañía de quién? Pues de sus dos inseparables esclavizadas que eran como sus hermanas, Jonatás y Natán. Desde allí salió hacia Guayaquil y regresó a Quito. Tenía la intención de recuperar los bienes de su mamá. Manuelita había nacido en Quito, pero realmente su familia era de Guayaquil. Al poco tiempo de su regreso a Quito, el gobierno de Flores, como era una autocracia, cogió preso al hermano de Manuelita, que era el más cercano con ella. Además, Flores mandó a incautar nada menos que el archivo de Bolívar y lo entregó a la familia Camaño, que eran parientes de él mismo, del presidente Flores. Manuelita regresó a su patria en un momento en que el Ecuador estaba demasiado convulso. Llevaban cuatro años como república independiente y todavía gobernaba el general Juan José Flores, que era venezolano, pero que había sido designado por Bolívar en aquel reparto territorial que le tocó hacer para evitar que la antigua Gran Colombia estallara en mil pedazos ante posibles guerras civiles que se veían venir si él insistía en mantener su proyecto de la patria grande. Es que muy poquitos de sus generales compartían la visión de hacer de América una gran nación que tenía Bolívar. Casi todos eran caudillos regionales y a ellos solamente les interesaba mandar cada uno en su propio feudo. Y supongo que exprimirlo para sacar todo el dinero posible. Aclaro que esto último es mera suposición mía, pero conociendo la desafortunada tradición que nos precede. Ajá. ¿Y qué fue lo que hizo Flores, el general Flores, con el territorio que Bolívar le confió para gobernar? Pues lo que era de esperarse. Tan pronto pudo, lo separó de la Gran Colombia y creó la República del Ecuador en mayo de 1839. Durante ese primer gobierno de Flores fue que llegó Manuelita al Ecuador. Aún mandaba el caudillo, pero había otro personaje bastante peculiar que no lo dejó gobernar a sus anchas. Se trataba de Vicente Rocafuerte, un escritor político y diplomático que poco después se convirtió en el segundo presidente del Ecuador. Rocafuerte había promovido las independencias americanas, pero a su propio estilo. Él era muy bueno, pero para conspirar y para armar complots por medio de unas redes independientes que él mismo había formado en varias partes. Pero como el hombre no era militar y esa era una carencia muy grave en esa época, pues él la compensaba siendo un intrigante de miedo y un conspirador. Inicialmente Rocafuerte era monárquico, pretendía la autonomía americana, pero dentro del paraguas del Imperio Español. En 1821, seguramente cuando vio que el Imperio se desgranaba en estas tierras, pues se cambió a la causa independentista, la que abrazó sin reservas como si fuera idea suya. Pues si bien Rocafuerte lideró la oposición al primer gobierno de Flores, después se unieron los dos y armaron una manguala para poder ser él el segundo presidente de Ecuador en 1835. Para después volver a entregarle a Flores la presidencia en 1839, ya vieron, una manguala. O sea, quítate tú para ponerme yo y viceversa. El gobierno de Rocafuerte fue de mano muy dura. Su objetivo era instaurar el orden. Impuso la fuerza y una gran represión. Para lograrlo, él mismo usaba la expresión. Decía que es que todo hay que hacerlo a punta de lanza, como quien dice se creía el bukele de la época. Tales fueron los abusos del nuevo gobierno que Manuelita comenzó a subir el tono de sus protestas contra el nuevo gobierno. Hasta que el facho de Rocafuerte decidió expulsar a todos los que se le opusieran. Y como era de esperarse, entre los desterrados estuvo Manuelita Sainz. Es che. Así fue como nuestra heroína terminó en la pobreza extrema en Paita, un pequeño pueblito en el Perú. Todo esto, a pesar de que su mamá era una mujer rica, que contaba con buenos recursos y la educó como una persona de mente abierta, como una mujer libre. Que por cierto, esa señora era muy avanzada para la época. Recordemos que Manuelita tenía hasta sus propias esclavizadas que la acompañaban a todas partes. Al parecer, el papá sí tuvo que ver con ella, pero su mamá era independiente. Ella manejaba sus tierras, que en aquellos tiempos era una finca cercana a Quito. La casa de la finca aún existe. Está bastante destruida, pero hoy se la tragó la ciudad. Queda dentro de la ciudad. Es el mismo caso que la casa de Nariño, que queda en el sur de Bogotá. Esta historia de la existencia del archivo del Libertador, el que rescató Manuelita, se conoció hace tan solo unos 10 años. Y eso es un verdadero tesoro. Recuerden que decían que eran unos 10 cofres llenos de papeles. Desde entonces, el archivo de Bolívar, por el que Manuelita tanto luchó por conservar, permaneció en el completo anonimato, porque no pertenecía a ninguna institución oficial, sino que era parte del tesoro cultural que guardaba una familia, la de José María Camaño, quien fue presidente del Ecuador desde 1883 hasta 1888. Y fue precisamente él quien creó el archivo de la Nación del Ecuador. Pero el archivo de Bolívar, que fue incautado a Manuelita, permaneció oculto por casi dos siglos, hasta que la familia de Camaño decide donar todos sus bienes culturales a quien pertenecía a la presidencia de la República. Es cuando comienzan a analizarlo y a investigarlo, pero según me dicen los entendidos, aún de manera algo rudamentaria. Es francamente increíble que el archivo del propio libertador Simón Bolívar, el legajo de documentos más valioso del periodo de la independencia, de seis naciones, es que no estamos hablando ni siquiera de una, sino de seis naciones haya sido tratado de una manera tan poco profesional. En el archivo de Bolívar se encontró hasta un original de la célebre Carta de Jamaica, que fue escrita por el libertador en 1815 durante su destierro en el Caribe. Además, esa carta está en inglés y es distinta de la versión que conocemos y adicionalmente tiene correcciones y anotaciones que yo me muero de ganas por ver, pero creo que me va a tocar viajar a Quito para poderla mirar. ¿Por qué está en inglés el original de la Carta de Jamaica? Pues porque a pesar de que fue escrita para la opinión pública de toda la América Hispana, sobre la visión de Bolívar, sobre las independencias y la necesidad de que estas naciones se independizaran, la carta fue dirigida al ciudadano inglés Henry Cullen, que fue su mecenas durante el tiempo que él estuvo en la isla. Él era un comerciante jamaiquino, pero era de origen británico, que vivía allá en Jamaica. Recordemos que el título de la Carta de Jamaica es Contestación de un americano meridional a un caballero de la isla. Ojo, no estamos hablando de un borrador de la célebre carta, es un original, porque entonces no existía ni el papel carbón, y como además el correo tardaba tanto en ir al destinatario y regresar con la respuesta, siempre se escribían unas dos o tres copias de los documentos importantes, pero no sigo porque a la carta le vamos a dedicar un video exclusivo para ella solita. El archivo contiene además información sobre lo que pasó realmente en la entrevista de Guayaquil, que es el célebre encuentro entre Bolívar y el general San Martín. Sobre esa reunión supuestamente no se sabía nada, pero ahí está, precisamente allí, un valiosísimo recuento sobre lo que pasó entre estos dos grandes hombres de la América Hispana. ¿Y por qué? Porque tan pronto salió Bolívar de la reunión, estaba muy consciente del momento histórico que se estaba viviendo, llamó a un estafeta y le dictó una especie de acta en la que contó todo lo que había pasado. ¿Y qué hizo con ese documento? Se lo envió al mariscal Sucre, que en ese momento era el jefe del distrito sur de la Gran Colombia, o sea, que gobernaba lo que hoy es Ecuador. Y Sucre conservó celosamente el documento, que en algún momento fue introducido en el archivo de Bolívar, que después conservó Manuelita. Es precisamente cuando aparece ese documento que se conocen las diferencias que había entre estos dos gigantes de Sudamérica. Y después, bueno, ya dije que no nos vamos a adelantar. Esa trascendental reunión también va a tener su video. Desde entonces son varios los investigadores que han comenzado a investigar el archivo, que deja de ser un bien cultural de una familia para convertirse en un valioso tesoro de una nación como es lo correcto. Este es el primer video que hacemos sobre el archivo de Bolívar, que se preservó gracias a Manuelita Sáenz. Ya tendremos oportunidad de hacer varios otros especialmente para ustedes. Bueno amigos, hasta aquí esta historia inicial sobre el archivo del Libertador, que se conserva gracias a la devoción que por él sentía Manuelita Sáenz. Además de que sabemos que era plenamente consciente del valor histórico de esos documentos porque ya tuvimos oportunidad de ver su capacidad política. Por lo que estaremos encantados de conocer tu opinión sobre este video abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre Simón Bolívar y otro sobre Manuelita Sáenz de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!